Este fue el modelo de servicio que el candidato Norman Quijano ofreció a los capitalinos en 2009 para ganar las elecciones municipales. Concluyó su gestión y no lo cumplió. Ahora como candidato a la presidencia y ante los reclamos por la falsa promesa, el aspirante arenero buscó honrar esa deuda gracias a sus influyentes contactos de España, como asegura el candidato que le facilitan obtener recursos como este, que allá son reciclados. Tengo tantos amigos en España y las llamaditas con ellos son las que nos dan los resultados estos que sirven para la gente. Sin embargo, esto no resolvería el problema estructural del transporte público. No hemos dicho que con esto vamos a resolver, tú me lo estás preguntando, pero yo no he dicho que esto resuelve el problema estructural. Lo que sí es cierto es que quien puso en la agenda nacional el tema de buses articulados para resolver el problema grave del transporte público de pasajeros fue Norman, eso no me lo pueden quitar. Y el primero que hizo circular buses articulados en San Salvador, en enero del 2009, Norman, en una forma temporal y ahora en una forma permanente, el primero que hace circular buses articulados en El Salvador y en San Salvador se llama Norman también. Pero de aquella propuesta a la realidad hay una enorme diferencia, pues es solo un bus articulado, viejo y deteriorado. Los daños son evidentes, ya que es un bus reciclado y será utilizado únicamente para servicio social. Por tanto, no resuelve el problema del transporte público, reconocen los mismos políticos. Absolutamente que no lo resuelve, pero le da una idea de lo que es el doctor Quijano y sus planes. Siendo él presidente de la República, sí le dará solución integral, respetando la iniciativa privada. Esa fue una primordia. Mientras se desarrollaba el lanzamiento en una plaza pública, irónicamente el candidato de ultraderecha, en medio de mucha gente, parecía sentirse solo. Por ello pidió a los concejales que se pusieran a la par para acuerparlo. Con diferentes tipos de discapacidad. El evento se vendió a los ciudadanos como la solución a muchos problemas de transporte. La gente se va a beneficiar del Metrobús Municipal, es una obra social y el doctor Quijano resolverá los problemas del transporte público una vez el pueblo salvadoreño le dé la confianza de ser nuestro próximo presidente de la República. Quisimos comenzar el año con buenas noticias, con pie derecho, como me decía alguien por ahí. Pero esa emoción no duró mucho tiempo, pues de un bus obsoleto no se podía esperar ninguna garantía. Durante el recorrido inaugural que incluyó el Boulevard Monseñor Romero, símbolo de la corrupción en gobiernos de arena, la unidad sufrió desperfectos mecánicos, por lo que el viaje terminó. Los pasajeros fueron transportados en otra deteriorada unidad y el candidato presidencial por arena se marchó en su lujoso vehículo, dejando atrás el arruinado Metrobús Municipal. ¡Va!